2018 está llegando a su fin, pero la lucha por la audiencia en televisión no cesa entre Univisión y Telemundo. Si bien hay épocas en las que ambas cadenas mantienen un duelo muy ajustado en el que no hay una clara vencedora, hay otras, como la actual, en las que sucede todo lo contrario. A pocas semanas para acabar el año, Univisión se posiciona claramente como la opción favorita de los televidentes para entretenerse de 8 a 11 de la noche gracias a los altos datos de audiencia que registran actualmente sus tres ficciones estelares, Jesús, mi marido tiene más familia y amar a muerte, que han logrado mantenerse en el gusto del público desde su estreno. Univisión se anota su primera gran victoria frente a Telemundo a las 8 de la noche, hora del Este, con la transmisión de la exitosa telenovela de corte bíblico Jesús. A pesar de la polémica que ha generado la ficción entre los cristianos más conservadores, la producción brasileña se mantiene como el programa estelar en español más visto de la televisión de habla hispana con algo más de 1,7 millones de televidentes totales, B2, frente a la telenovela turca La Sultana, Telemundo, que apenas logra promediar 1,1 millones, E2. 8 de la tarde 1. Jesús, 1,7 millones 2. La Sultana, 1,1 millones y bien la distancia entre ambas cadenas se reduce una hora más tarde, Univisión sigue liderando a las 9 de la noche con el melodrama mexicano Mi marido tiene más familia frente a la serie de Telemundo Falsa Identidad Telemundo, con una ventaja de casi 200.000 televidentes. 9 de la noche 1. Mi marido tiene más familia, 1,5 millones 2. Falsa Identidad, 1,3 millones La baja audiencia que registra desde su estreno la quinta temporada de Señora Acero también permite a Univisión encabezar con comodidad la franja horaria de las 10 de la noche con Amara Muerte. 10 de la noche 1. Amara Muerte, 1,4 millones 2. Punto. Señora Acero 5 en 984.000 Fuente de las audiencias. Produ del 3 de diciembre de 2018 Por el momento no hay ningún estreno estelar programado para antes de que finalice el año, por lo que todo apunta a que Univisión cerrará el año como la cadena líder de audiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.